¡Ya está en el spa! ¡Ya está en el spa! ¡Qué felicidad! ¡Focicu negro! ¿Cómo te gusta de tanto meter el focicu en el bar? ¡Jódate un poco, venga! ¡Venga, Lili! ¡Jódate un poco aquí, venga! ¡Cómo mola, eh! Baño de barro, eh, tío. ¡Cómo mola, eh! ¡Venga, otra vez! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez, el baño de barro! ¡Venga! Venga Nada Gracias a gusto Ahora vamos a la charca de Eddie Venga